qué onda gente bienvenidos de nuevo a mi canal bueno primero que nada muchísimas gracias porque estamos tan cerquita pero tan cerquita de llegar a los 600 suscriptores si tan cerquita y también tan cerca de llegar a los 1000 o sea un camino más corto bien antes la veía muy complicada sinceramente pero bueno vamos a ir al grano vamos a ir a lo que vinieron muchos de ustedes y es que es eso de la vida de un streamer que es eso de que es bonito está dando la posibilidad y es verdad es verdad el boni te está dando la posibilidad de que seas un streamer de la empresa bien un streamer que sea capaz de transmitir todo en vivo enseñando algo en específico por ejemplo crecimiento jefes monstruos generales entienden algo en específico porque hay boni se le ocurrió toda esta idea se le ocurrió primero que nada porque hay muchísima gente que se está descargando el juego un juego en la cual es de estrategia un juego en la cual si no si no sabes cómo cómo se juega o venís de otro juego y decís es muy parecido bueno es bueno y podrá ser parecido pero no es igual es un es muy extenso por eso pesa mucho ya prácticamente pesa 3 gigas entonces es un juego últimamente pesado tiene un montón de cosas tiene eventos muy grandes como muchos ustedes saben tiene guerras tiene culturas y estamos hablando de culturas un montón porque si ustedes se fijan acá tenemos hasta 8 culturas tenemos la de europa la de china la de japón la de corea la de américa la de rusia y la de arabia un montón de culturas para que vos te elijas la que más prefieras bien pero a eso no está lo que vengo a lo que vengo es que eboni a la persona que esté capacitada para streamear les va a estar dando recompensas muy grandes que le voy a estar leyendo a continuación por ahí vos pasaste por alto el mensaje y no te diste cuenta entonces dije bueno está bien porque no no entonces vamos a ir a hacer clic vamos a hacer clic en el correo después vamos a hacer clic donde dice anuncio y vamos a ir a ver hay que buscar viste porque no acá no fue debe ser del sistema entonces vamos a hacer clic en sistema y tampoco en sistema donde chingada está ese evento no creo que esté por acá bueno que la verdad que creo que perdí el coso no tiene que estar por acá no puede estar tan lejos si chicos tendría que tener todo preparado de verdad no no le digo que no pero hay cosas cosas que qué bueno chaval yo creo que sabes por qué no esto no es esto es una batalla que se acaba de abrir y que es muy importante también que preste ahora voy a pausar el vídeo porque si no estoy haciendo tiempo al pedo no primero busco el cosito y después les muestro estoy cambiando de cuenta porque al parecer a los más nuevos no le dan y como ya saben dónde estaba anteriormente transmitiendo estaba en una cuenta que acabo de crear hace aproximadamente dos semanas y que ya soy que 24 pasando a 25 bueno vamos a ir al correo al correo que me llamó muchísimo la atención el día lunes y que es un correo muy importante y que deben tener en cuenta bien es bonita creciendo muy exponencialmente y como verán sacaron esto vieron que dice pulse el botón para invitar a más amigos bueno si vos invitas amigos en facebook etc en google vas a obtener recompensas que son son buenas y no digo que no y también puedes compartir generales compartir ciudad principal pero eso no lo recomiendo seas muy arriesgado bien yo no le compartiría la cuenta a nadie porque anda a saber qué sucede bueno vamos a correo y vamos a ir acá streamer reclutamiento de programación de streamer invitación en inglés malísimo bueno yo tengo un inglés muy básico un inglés malardo pero bueno ahora le voy a enseñar lo que hice específicamente el correo y hacia dónde nos lleva porque es muy importante prestar atención es un detalle muy 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 importante así que vamos a traducir este correo porque yo inglés se pero un poco un poco muy poco estimado lieja que qué significará vieja la verdad no tengo ni idea vivo streamer de eboni programa de reclutamiento es ahora oficialmente abierto si te gusta eboni y tiene una pasión por la transmisión en vivo puede unirse a nosotros en la creación de transmisiones en vivo de eboni hasta 200 mil gemas le esperan como recompensa haga clic en el siguiente enlace para unirse a nuestro programa en la comunidad de eboni y si nosotros le hacemos clic a este enlace como está traducido o sea este enlace de acá como está traducido no podemos hacer clic tenemos que sacarle la traducción para poder hacerle clic ok y dice esperamos su participación bueno yo cuando leí esto o sea streamer programa de reclutamiento etcétera dije opa esta es mi oportunidad pero después dice puede unirse a nosotros en la transmisión en vivo y yo que como que a bueno ellos lo van a hacer no va a ser una una gal en español y como sabemos nosotros gente que habla en español porque hay gente que hacemos clic en el enlace bien hay gente que habla en español transmitiendo eboni no la verdad que no solamente hay gente en inglés entienden y no sé si hay gente en en japonés etcétera y saben lo que me sale me sale esto eboni live streaming un programa y un oficial open bueno no entiendo nada entonces yo lo leí lo traducido por google etcétera etcétera y bajé un poquito más bajé un poquito más y acá estaba la traducción tipo automática o sea yo como un pelotudo traduciendo todo en google bien bueno eso sí para los streamers no vale no vale putear no vale ser racista no vale nada porque es una falta de respeto y bueno el programa de reclutamiento de esta transmisión en vivo de eboni ya está oficialmente abierto si amas a eboni tienes una pasión por la transmisión en vivo puedes unirte a nosotros para crear las transmisiones en vivo de eboni hasta 200.000 gemas te esperan como recompensas esperamos que traiga tu propia personalidad y estilo único ya sea un nuevo jugador un monarca o experimentado eres bienvenido a participar bueno si usted está interesado por favor envíe su información en este formulario de gole que si le hacemos clic nos lleva a los requisitos que tenemos que hacer para poder participar y ser parte del streamer en eboni y nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico dentro de una semana después de que hayas enviado el formulario dentro de una semana conoce más sobre el programa que esto es lo que queremos de ti escuchen esto es porque esto puede ser tanto para mí como para vos para para lo que sea para si te animas no deberías tener una comprensión única de eboni y tener una pasión por la transmisión en vivo que eso a mí me encanta dije max point tu contenido puede ser las mejores batallas construcción de la ciudad relaciones intercambios divertidos entre jugadores etcétera y yo dije pero yo todo eso ya lo expliqué en vídeos o sea que voy a hacer no sé de qué voy a hablar que me de que me va a mirar la gente si yo ya todos esos vídeos prácticamente los enseñé ahora dice por favor no hacer presta atención para no involucrar uso excesivo del lenguaje sucio contenido sexual comentarios racistas o bullying bien creo que bueno deberías tener suficientemente tiempo libre para transmitir al menos una vez a la semana que una vez a la semana no es guau porque ya saben que yo subo vídeos cada dos o tres días y la duración de una transmisión debe durar más de 15 minutos o sea mis vídeos son de 11 de 15 de 20 bien pero son variados o sea no me quiero sentir obligado tampoco necesitas cooperar con nosotros para hacer transmisiones en vivo durante nuestros eventos más importantes o sea si eboni saca una cosa nueva por ejemplo ahora está la de battlefield y entre otras cosas que está bueno no digo que no pero que tiene ciertas cosas que no me gusta bien siéntete libre de elegir cualquier equipo de transmisión en vivo o software siempre y cuando pueda proporcionar una transmisión clara y emocionante bueno ahí nosotros fallamos o sea yo en lo personal fallo porque mi internet es malísimo o sea mi internet es malísimo si no yo transmitiría en vivo eboni y transmitiría en vivo forna y transmitiría en vivo un montón de cosas que me gusta hacer diario pero no puedo bien y más que nada por esta cuarentena que la calidad de vídeos bajaron ok y el internet es más lento y en casa somos seis personas o sea imagínense los participantes destacados recibirán una recomendación y se convertirán en las transmisiones oficiales en vivo de eboni yo dije nada de ruta amigo de ruta de rutas como estar ido estar loco estar mandado entendés bueno para los que no saben porque hay mucha gente que mira afuera y por ahí los lo que usamos en argentina no entiendo además puedes tener la oportunidad de hacer stream en vivo exclusivos para el próximo evento del del star battlefield y obtener rica recompensa en mira que va todo el fiel es un juego que yo jugaba hace muchísimo tiempo que es buenardo o sea estamos hablando de un juego épico de mi infancia bueno obtener ricas recompensa bueno acá tenemos un logo de eboni y esto nos llevó a facebook o sea yo dije bueno facebook amigo no me van a dar bola ni en pedo mire la cantidad de personas que hay bueno no es tanta pero todos deben estar enviando el correo entonces dije nada es imposible que gane y después cuando le hago clic a estas fotos miro nivel 13 uno tratando de investigar o sea cosas básicas viste y dije bueno tan perdido no está la cosa entonces le hice clic donde dice acá en el enlace que obviamente voy a pausar el vídeo por la duda de que se borre bien que ahora vamos a continuación bien estamos de nuevo le hacemos clic en el enlace que nos decía si estábamos interesados envíe su formulario en google etcétera bueno le hacemos clic a ese enlace y nos va a llevar a un lugar maravilloso bueno esperamos a que cargue un ratito ok está todo en inglés o sea no entiendo nada pero más o menos eboni vida de un streamer en reclutamiento bueno acá dice tenemos que poner nuestra dirección de correo electrónico lo escribimos piquipi un bal no lo voy a poner por si me hackean o sea la idea no es que lo haga también sean buenas personas porque me costa muchísimo o sea yo sé que hay personas que saben así que ya saben si quieren ser un anónimo sea un anónimo pero no conmigo por favor bueno acá lo que tienen que poner es su id de eboni bien ustedes tienen unas cuentas que está más buena o sea que tiene todo le ponen el id como pone el id hace clic en tu monarca después detalle monarca o monarca y ahí abajito de tu nombre dice id o sea y ahí tienes que poner el número por el que sea no sé que de esto después acá te pregunta hace cuánto juegas eboni bueno acá dice hace un mes de uno a seis meses de seis a dos meses a doce meses de un año a dos años y acá dice más de dos años yo le puse donde dice más de dos años porque muchos ustedes saben que yo juego hace seis años eboni y si es una parte muy importante de mí y acá me dice tu vida en stream o sea donde que qué plataforma voy a usar para estremear ok puedo usar twitch puedo usar youtube puedo usar instagram entienden bueno instagram no como sea muy fake y acá yo les puse youtube le puse mi canal el web noob etcétera y le puse enviar y acá viene lo rico pero aunque al comienzo decía que teníamos que esperar una semana o sea dentro de una semana nos iban a enviar un correo y ese correo llegó bien si nosotros le hacemos clic al gmail vamos a nuestro gmail espero que no hayan datos importantes ni nada pero bueno vamos me están sin batería muchachos bueno y nosotros vamos donde dice si nosotros buscamos acá hoy amigos buena cuestión lo perdí ahora no creo que estaba arriba bueno esto me llegó hoy eboni live streamer reclutamiento y bueno le hacemos clic acá qué es lo que me llevo a mí bien este es el mensaje principal que me envió eboni y este es lo que yo le respondí bien esto es lo que me envió gracias por aplicar a la vida de streaming del programa no sé qué usted ha sido invitado como creador a eboni en las siguientes tres semanas dentro de las siguientes tres semanas en la plataforma de no sé qué compartir las siguientes reglas bueno mi inglés es malísimo muchachos no les voy a mentir y me enviaron todo este correo que lo voy a traducir para ustedes y por ustedes bien hacemos clic acá bajamos todo así bajamos y amigos me fuera batería batería no me se me hace corta el vídeo nada más y bajamos hasta acá como ponemos copiar después ponemos esto ponemos cerrar abrimos el gole como toda persona normal se dice que se hizo un tanto largo chicos el vídeo no me culpen pero pasa que en la vida de un streamer bueno vamos a ir acá google espero que no esté nada de rancio abierto por favor no sé si algo rancio abierto está todo está todo está todo tranqui cuando tenemos el traductor a que ha puesto qué pasó hay amigos aunque yo ya traducido el correo bien acá está el martes 2 de junio de 2020 a las 142 la comunidad de abonibien te dice gracias por unirte a nuestro programa de reclutamiento live streamer te invitamos a crear una transmisión en vivo de eboni en las próximas tres semanas puede elegir cualquier momento cualquier plataforma para hacer esta transmisión y debe seguir las siguientes reglas la primera transmisión debe durar más de 30 minutos o sea se mamó porque si internet no tengo o sea tengo pero muy mala necesita guardar un vídeo de toda su transmisión y por favor envíanos el enlace del vídeo o el vídeo después de que termine su transmisión o sea termina el vídeo y le tenemos que enviar el enlace a este correo su contenido en vivo puede ser las mejores batallas construcción de ciudades relaciones intercambios divertidos entre otros jugadores etcétera por favor preste atención para no involucrar el uso excesivo del lenguaje grosero contenido sexual comentarios racistas intimidación le enviaremos 10.000 gemas a la idea del juego que proporcionó como recompensa por la primera transmisión o sea al idea que yo le pase bien además también competirá por la opción de unirse a nuestro evento de transmisión en vivo para los próximos half star battlefield y otros eventos en vivo y lo ayudaremos a obtener más audiencias en todas las redes sociales de eboni y top game de la industria o sea amigo imagínense el waltz que sería que yo sea una persona streamer solamente para eboni y que además me ayuden a obtener más audiencia o sea es lo que yo siempre quise y la verdad que nada es una oportunidad las recompensas se le enviarán cada vez que finalice una transmisión si está interesado responda amablemente este correo electrónico y díganos su última planificación de transmisión si tiene alguna pregunta sobre el programa de reclutamiento de live streamer también puede contactarnos con este correo electrónico te correspondemos esperando su respuesta y gracias por adelantado bueno esto es lo que envió una de las personas si por favor estoy dentro pero realmente no entiendo nada sobre la transmisión y bueno bien ya leímos lo que dice el correo y es lo que yo le puse y ahora les voy a leer lo que yo les puse bien me mandaron este logo etcétera etcétera y yo le puse hola yo hablo español y desde hace tiempo atrás los ayudo en tutoriales a eboni desde mi canal de youtube pueden encontrarme como el buen noob me gustaría entrar pero no sé si esta oportunidad es para todos o solo los que hablan inglés ¿por qué dije esto? porque todos los correos que me enviaron hasta ahora fueron en inglés y normalmente si están buscando un streamer en específico debe ser en inglés porque el inglés es algo internacional es algo para el mundo no como el español entonces ahí fue cuando me bajoneé dije bueno esto realmente no debe ser para todos dije F por mi y bueno si es una oportunidad si me responden o me dicen no mira vos podés encargarte para enviarle los streamers hacer los streamers solamente para los españoles etcétera y nosotros te vamos a estar dando esto, esto y esto bueno ahí cambia un montón de las cosas pero como no dice nada de eso entonces todo está en la duda pero me enviaron esto es una oportunidad muy grande que no me gustaría dejar pasar y bueno nada quería contárselo a ustedes porque realmente estoy emocionado y bueno también también estamos tan cerquita de los mil suscriptores por favor ayúdenme si tienen un montón de cuentas yo sé que muchos de ustedes juegan a Ebony muchos experimentados otros nuevos que tienen como 5 cuentas porque saben que tienen que crear sí o sí los alt pueden suscribirlo no necesariamente que lo vean con cada cuenta no la idea es que lo miren con una y con las otras solamente que estén suscritos nada más con eso me están ayudando un montón y ya saben que a los 700 voy a estar contando mi historia en Ebony y me gustaría que comenten que pongan en los comentarios qué les parece esta idea que a mí se me ocurrió que es muy buena en sí que es tener una lista de reproducción que sea para jodas, bromas, anécdotas, etc y otra lista de reproducción para Ebony y otra lista de reproducción para Fortnite qué les parecería y si me apoyarían en este proyecto y bueno nada espero su respuesta espero su apoyo como siempre y nos vemos en el próximo video enseñando un tema de generales que me lo estuvieron pidiendo un montón en serio pensé que ya más o menos lo básico lo sabía pero creo que voy a tener que ir un poquito más avanzado así que nos vemos gente muchísimas gracias por todo su apoyo que Dios los bendiga y bueno espero que esto de la cuarentena termine en algún momento adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!